Hola Géminis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura para Julio en el amor para mujeres y para hombres tanto aquellos que estén pues solteros, casados o en pareja como esta es una lectura general para todos los Géminis mira también el vídeo de tu signo ascendente quiero invitarte además a ver la serie de vídeos Amor por Internet que te pondré en la pantalla final de este vídeo Géminis empezamos, empezamos un mes Géminis donde muchas de estas personas de Géminis van a estar como encontrándose con nuevas posibilidades en su vida encontrándose y pensando qué hacer estas personas de Géminis pueden encontrarse de alguna forma como tentadas tentadas digamos por continuar a lo mejor con la pareja con la que está tentadas a ir con alguna otra persona que me pueda reportar mayor felicidad Géminis va a estar justamente por un lado dilucidando qué hacer puesto que va a estar sopesando el amor que tiene de parte de su pareja cómo está mi relación y por otro lado pensando qué pasaría si cómo sería mi vida si y Géminis va a intentar hablar con la pareja hablar para intentar solucionar problemáticas para intentar hacerle comprender cómo ve la vida o cómo se siente o qué le gustaría o dónde deberían de estar y esa tentación que recibimos no es una tentación digamos llamémosle pecaminosa no esa tentación nos hace ver como un reflejo qué cosa no va bien en mi vida no hay que tomarlo como ¡ay! ¡ay! ¡fuera! ¡fuera! no ¡ay! que a mí no me no me pase nada no, al revés lo que tienes que ver es que si algo te tienta fuera es que algo no funciona dentro ¿qué es lo que no funciona dentro? porque en el momento en que tú te das cuenta de qué es lo que no funciona estás empezando a decidir por una mejor vida estás empezando a corregir estás empezando a poner digamos las soluciones entonces partiendo de esta base vamos a ver cómo están las diferentes personas de Géminis en sus diferentes condiciones vámonos primero que nada a ver la condición de los solteros los novios, novias enamorados personas de Géminis en pareja que no viven juntas y lo que tenemos justamente es que Géminis este mes va a estar poniendo fin tal vez a un ciclo y este ciclo me habla justamente de dos parejas o de dos personas por las cuales Géminis está decidiendo Géminis con otra persona ¿sí? y aquella, digamos en pareja y aquella persona adicional que se le presenta en la vida y Géminis va a estar tomando decisión entre ¿qué hacer? ¿continúo? ¿continúo con una pareja que llevo de forma visible y otra persona que de forma invisible me gusta, me atrae a lo mejor hasta comparto momentos románticos y de pasión? en todo momento Géminis va a estar justamente decidiendo terminar con una de estas dos personas todo en base a cuál me hace más feliz con cuál me siento mejor con cuál me puedo sentir más vivo más viva, más lleno con el corazón como quien dice más hinchado de amor la clave justamente es en tomar esa decisión algo de estas dos relaciones deben morir para que justamente Géminis se encuentre esa paz esa armonía ese amor esa estar bien también consigo mismo o consigo misma es importante Géminis que tu elección la hagas despacio tranquilo tranquila y siempre desde el punto de vista de qué siente tu corazón qué es lo que sinceramente te hace más feliz quién te aporta más a tu vida y si la relación estable que tenías ha terminado porque ya no sientes que esta persona te sigue aportando lo que te estaba aportando antes es mejor terminar esta relación terminar esta situación ¿no? ahí se me presenta la muerte en ambos casos pero por más que tenga que pasar como un trago difícil será en positivo tanto para ti como para las otras dos personas involucradas ¿vale? esto es lo que me dice final de un ciclo empezamos otro pero escoge hacia tu felicidad no escojas hacia lo que más emoción te trae lo que más alteración decide cuál es la persona de estas dos que tienes que realmente te puede aportar esa felicidad ese crecimiento ¿vale? es un poquito de lo que te hablan las cartas vas a tener la posibilidad justamente de escoger entre dos personas una que te va a aportar desde el punto de vista sentimental y otra persona que te aporta desde el punto de vista más pasional vámonos con las personas de Géminis en pareja personas que viven juntas personas que pueden estar casados o simplemente conviviendo pero que ya están viviendo juntas y para estas personas parece ser que hay un ciclo que acaba hay un ciclo y hay una decisión que está como carcomiendo la cabeza de Géminis donde Géminis se siente que las cosas ya no son como antes donde Géminis se siente que esta bonita relación que había ha terminado que simplemente se está uno junto estamos ya por estar estamos pero ya no hay ese punto de diversión de compañerismo de cariño de amor de ese sentimiento de esa unión magnética Géminis en este caso puede estar comparando y revisando gente a su alrededor esto no significa que estén poniendo cuernos a mi no me parece en este caso ningún tipo de cuerno ningún tipo de engaño pero si Géminis se empieza a sentir que se está sacrificando en una relación que ya no va a ninguna parte donde el amor que Géminis podía estar sintiendo cada vez es menor donde me siento que ya no crezco me siento que un poco los años se me pasan y donde yo me siento que para mí en mi vida puede haber todavía un florecimiento así que Géminis debe decidir debe pensar decidir primero en su corazón que es lo que yo tengo en realidad en mi en lo que es mi pareja que tengo yo en mi corazón y que es lo que yo quiero tener así es que vienen momentos en que hay que sopesar cosillas ¿no? no es necesario tomar la decisión ahora pero que sepas que el final de esta relación está muy cerca si uno no hago nada y sigo pasando ¿no? me sigo sacrificando por algo que ya no vale la pena cada vez será peor y dos si el universo te llega a poner a una persona al lado que te deslumbra que te hace revivir aunque no tengas nada pero que tú dices ¡ay mírale! ¡ay no sé qué! empieza a pensar entonces ¿cómo está tu pareja? empieza a pensar en que si todavía puedes solucionar las cosas con tu pareja todavía puedes volver o ya no y que todo eso te haga justamente meditar vámonos a ver ahora a las personas en pareja de triángulo amoroso estas parejas se encuentran un poquito en lo mismo estas parejas me hablan de un tipo de pareja que se lo está pasando sumamente bien que hay momentos de mucha pasión hay buena conversación una de las dos personas siente más que la otra y la otra digamos que hay un tema más de corte pasional que no tanto de sentimiento entonces en este caso se ven estas parejas que se lo están pasando bastante bien digamos son momentos muy alegres son momentos pero en cuanto la persona de esta pareja que es la que más sentimiento tenga se empiece a dar cuenta que ese sentimiento no hay por parte de su pareja y que lo que hay es simplemente la diversión la pasión y todas estas cosas esta persona en esta pareja de Géminis tenderá a irse adicionalmente a esto hay una situación de que es posible que esta persona reciba como quien dice el acompañamiento o la llegada de una persona adicional que le haga ver esta situación por decir soy una persona soltera y soy Géminis digo no porque puede ser también el caso opuesto que yo sea Géminis y casado que se yo soy la persona soltera de Géminis salgo con una persona ¿no? de otro signo por decir que tenga una relación estable y en eso llega a mi vida una tercera persona que a lo mejor está más por mí me presta más atención me expresa sentimientos más nobles me empieza a realmente a demostrar un cariño por mí y un cariño sincero y en ese momento empiezo a hacer mi comparación qué es lo que tengo de una parte y qué es lo que tengo de la otra y te voy a decir una cosa esa sinceridad ese cariño real que tenga o no tenga de parte de la pareja actual será la barrera para ese avance y será también el instrumento de corte si es que yo no tengo ese cariño ese amor sincero de parte de la pareja con la cual estoy y si yo no lo me termino de dar cuenta por mí mismo o por mí misma vendrá aquella tercera persona a abrirme los ojos y hacerme ver que esa sinceridad y ese cariño para mí son lo más importante y ahí es donde empezaré a pensar en que puedo terminar si es que no tengo aquello que es lo que para mí es importante que es ese amor sincero vale vámonos a los solteros de Géminis solteros de Géminis que van a estar súper rodeados este mes que vamos a tener tanto digamos es que parece que en la primavera la sangre altera ¿no? porque no es la primera que me sale tanta gente alrededor y hay mucha suerte para los solteros de Géminis los solteros de Géminis que van a estar recibiendo justamente la llegada de diferentes como podríamos decir admiradores admiradoras o es Géminis que se está haciendo de una buena cantidad de gente que le está rodeando Géminis va a estar pensando justamente y va a estar decidiendo entre cuál es ese tipo de persona que quiere la persona que viene por un momento aunque me atraiga me aloca y me guaa ¿no? que viene por un momento o la persona que viene a formar algo conmigo y ahí es donde les tenemos el que viene rápido el que viene a quedarse conmigo y hacer realmente un nuevo ciclo en mi vida un nuevo cambio un nuevo empezar un nuevo vivir ¿sí? en pareja y en el lado sentimental Géminis va a tener que estar escogiendo justamente entre estos dos tipos de persona y no va a ser fácil porque hay una persona que le atrae mucho más y es la persona en general la que va rápido y hay otra persona que le gusta con la cual se divierte con la cual recibe como una mayor admiración pero es que la sensación magnética la sensación de atracción la está recibiendo del otro componente o de la otra componenta como podíamos llamarles Géminis es un mes de la suerte para ti y tienes justamente a estos dos personajes aquel que te puede ofrecer ese cariño ese amor ese conformar una pareja estable y aquella otra persona que va a ir rápido por tu vida que va a pasar que va a a hacerte como despertar rápidamente a la vida pero que también se puede ir muy rápido y eres tú quien debe de saber escoger lo que mejor le conviene si tú lo que quieres es algo rápido pues lo vas a tener pero si quieres encontrar a aquella persona que te puede hacer feliz que te puede acompañar que realmente siente algo sincero hacia tu persona y empezar este nuevo ciclo de mucho más amor también lo puedes tener si quieres ver cómo te va a ir en temas de dinero o de trabajo y demás aspectos de tu vida te voy a estar dejando un link al final de este vídeo y como siempre te digo si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales comentame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos vemos muy pronto adiós chau chau